qué pasa gente cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y sin más comenzamos y si he vuelto después de una semana mi propósito de año es grabar vídeos y casi diario no voy a poder voy a tratar de pero pues muchas gracias por el vídeo anterior que recibió más de 100 likes la verdad les agradezco bastante y yo pensé que ya nadie iba a ver los vídeos pero me agrada me me da gusto que lo sigan viendo y la verdad siento me siento bien por ello y bueno gracias a eso pues también no gracias a su apoyo pues también quiero grabar vídeos más seguido por lo cual he traído o traigo un vídeo titulado némesis versus war master que como podemos como ya sabemos creo que ya salieron todos los war master ya salían todos los war master de cada elemento entonces pues yo dije bueno ya que salieron todos pues ahora sí podemos hacer un vídeo de némesis versus war master la antigua generación de monstros y estados contra la nueva generación de monstros y estados entonces sin más vamos a darle y bueno tenemos al rival número 3 ahí está un samuel bavari creo que así se llama barbari ya no me acuerdo bien y war tag creo que así se llama y la verdad que no me acuerdo pero bueno vamos a darle sin más al rival número 3 es hay que falta un war master o sea es un equipo de dos war master y un némesis entonces pues no sé si ya no si esto cuenta pero vamos a tratar de que si no me vamos a comenzar joder 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 y una vez tenemos el robote de daño lo cual pues me hace dudar un poco de la estrategia que pueda yo utilizar aquí bien podemos poner incluso incluso guerrero samuel y pues ya que tengo dos reliquias guapas por aquí como es el báculo de sacrificio que algo tras golpear quita energía y la máscara de jazz a su que tras golpear también quita energía pues puedo golpearles y así eliminarles la energía por completo creo yo bien no tiene energía tiene que recargar o esto me va a doler y sí que me dolió la verdad vamos a poner otra vez esto dejamos sin energía lo cual me hace bastante me hace sentir bastante bien voy a poner guerrero no discurso marcial discúlpenme porque ni sé ni cómo se llaman los ataques vamos a poner a otro desgarrador y creo que le voy a bajar un poquito al volumen del juego porque lo siento muy muy fuerte no sé cómo vaya a quedar la música de fondo entonces pues le bajamos un poquito vamos a poner silencio estoy hablando nada más para hacer daño nada más parece el daño este buey me va a tumbar ojo que no lo hizo pero ahora sí no no lo hizo vamos a poner moratoría de muerte para curarnos y vamos a poner guáscarán adiós adiós te mueres te mueres si se murió bien podemos poner el especial porque no a ver qué es esto dice protección anti tinieblas inmune ante el control o no sabía qué y corta dejanos y creo que ya bueno la verdad es que ya ni me acuerdo de lo que hacen la verdad vamos a poner por ser especial porque ya no he visto el especial de un entonces pues lo vemos ojo que un consejo y cuando ven los especiales de cualquier fondo negro si lo ven en la oscuridad se ve bastante bien la verdad que a mí me gusta cómo se ve a su desgarrador ojo cuidado que termino perdiendo el combate a su desgarrador nos quitamos efectos negativos recargamos ojo cuidado que no se muere me termina reviviendo a todo el mundo aquí bien primer combate ganado yo pensé que lo iba a perder pero pues tuvimos bastante suerte y perdón chicos y escuchan eco de fondo para los que sepan bueno para los que no saben normalmente grabó en el trabajo entonces pues posiblemente escuché que vamos a dar al número 3 que es ulises tiene a un war master al 110 ya que no hay más pues vamos a ponerle bueno vamos a atacar a ulises bien a ver a ver a ver es el nuevo war master hay que tener un poco de cuidados no un poco bastante a ver va a iniciar primero shiron y si hicieron me jode pues adiós pero como no me jodido podemos hacer nuestra propia jugada guerrero samuel esta es una estrategia bastante interesante me acuerdo que antes me decían que algunos les gustaba y les gustaría copiar la estrategia pues ahí está bien la es una estrategia bastante chetada un hijo de 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 ver no 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 ojo cuidado ojo cuidado por favor no resucites a nadie no oposición de dos turnos no 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 especial bueno ven en especial en la oscuridad o que se debe de ver bastante bien muy y me quito efectos negativos lo cual le agradezco bastante vamos a poner a su desgarrador para poner confusión menos mal qué está haciendo qué está haciendo muy por momento me espanto voy a poner huáscarán bien damos energía y la curación inversa nos ayuda bastante recargamos yo creo que el especial de bar de no como como siempre este no perdón es que no me conoce el nombre de este war master se me olvida a ver si no dice por aquí no no lo dice pero es que se me olvida bastante su nombre es que bueno tienen que entenderme que casi no jugó al juego entonces pues no sé qué está no sé qué está pasando miren no sé ni siquiera conozco sus ataques bien pero pues bueno algo que estoy entendiendo es que me está poniendo activo recuperaciones activadas en ariel porque esos ataques no no los estoy pudiendo utilizar del todo pero bueno ganamos el combate discúlpenme quedan un poco nervioso porque grabó en el trabajo y aparte estoy un poco nervioso porque no sé ni lo que estoy diciendo no me conozco los nombres de los monster entonces discúlpenme discúlpenme porque no los conozco para nada es un nuevo war master muy bien encontramos a dos war master entonces pues vamos a darle hasta el número 2 es al número 2 y pues bueno yo creo que voy a hacer este combate y un último combate y ya me despido porque estoy en el trabajo igual ya es tarde entonces vamos a darle a ver por favor por favor no me acabes jodiendo la vida y es esto me activo las recuperaciones no perdón activo los ataques de mi monsters el combate ya está perdido ya o sea ya llegué ya lo perdimos voy a poner huascarán deje pues confusión especial me sale especial no sé bueno si lo utiliza para ver qué puedo hacer a ver si si salvo el combate porque creo que ya lo perdí muy dentro de mí me dice que ya perdí en el combate wow 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 este monster me está rompiendo las piernas wow otro volta y por aquí no sabía que existían los grupos los volta y abundaban los volta y pero bueno no bueno bueno lo que me faltaba ya acaba conmigo bien nos vamos por el último combate quisiera poner un vídeo aquí que me enojo pero la verdad es que no estoy tan enojado bueno así un poco el vídeo que pondré enseguida es lo que ahora siento por dentro de mí aunque bueno es que me molestó este monster de rojito que está aquí o sea que pero otro volta y pero bueno social point sabe lo que hace y sin más vamos con el siguiente combate bien perfecto encontramos a los world master más recientes es este y este son estos dos son los más recientes es el de magia elemental vamos a darle sin más némesis versus war master así se llama el título de este vídeo entonces si sale bien o si sale mal este combate yo la verdad es que no sé qué hacer pero bueno vamos a tratar de dar lo mejor en este combate a ver si pierdo pues obviamente me voy a molestar un poquito no tanto pero pero pues sí sí que me molestaré pero no tanto lo repito no tanto a ver voy a poner un destino aceptado después voy a poner bien y guerrero samael me va a doler lo que va a hacer me dolió un poquito no tanto a ver los tenemos que dejar sin energía por favor no 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 sabía que tenía estandarte no me di cuenta no me di cuenta no me di cuenta la estrategia en mi mente era muy muy buena pero no me di cuenta que tenía estandarte joder 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 no me di cuenta por qué por qué por qué por qué bueno sin más cracks hasta aquí el vídeo de hoy espero que les guste y sin más y pues no sé les agradecería bastante que le dieron un like y pues nada también quería pedir que ya a ver también quería pedirles un favor que bueno ahorita voy a dejar no sé un estado no sé cómo se llama aquí en youtube pero voy a dejar como una lista o una encuesta de lo que les gustaría que traiga más más al canal sé que no grabo tantos vídeos pero bueno me gustaría que me dieran una opinión del siguiente vídeo y bueno sin más cracks cuídense mucho y tiene like al vídeo se los agradece ya bastante y sin más nos vemos un guay chau